Andrés Manuel López Obrador El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México afirmó que como lo hacen todos los gobiernos del mundo protegerá la industria y empresas mexicanas. Las industrias y las empresas mexicanas van a contar siempre con el apoyo de nuestro gobierno, dijo López Obrador en el mensaje de clausura de la entrega de premios con CAMIN. Durante ese evento le dieron un reconocimiento y en memoria a Malorenzo Zambrano, ex presidente de CEMEX, al Instituto Politécnico Nacional como institución y al empresario Armando Garzazada, presidente de Grupo Alfa. El contador de Morena agregó que el ejército y marina son extraordinarias instituciones, por lo que ayudarán a las de labores de vigilancia. Vamos a apoyarnos en esas instituciones y vamos que ahora nos auxilien para enfrentar el problema de la seguridad y violencia. Es muy importante tener instituciones, concluyó el político tabasqueño. ¡Suscríbete al canal!